Hola, hola, queridos amigos, que el señor me lo bendiga en esta maravillosa tarde. Quiero invitarles a preparar unos ricos y deliciosos frijoles para hacer unas ricas pupusas. Vamos a licuar estilo Estados Unidos, ¿verdad? Porque en El Salvador, pues preparamos los frijoles, los llevamos al molino, ya los traemos a freír y acá todo es más diferente. Aquí vamos a hacer los licuados, los vamos a preparar para hacer las pupusas muy sabrosas, al estilo de nosotros, ¿verdad? Yo sé que las que usted va a preparar son más ricas que las que yo voy a preparar. Así es de que ahorita voy a preparar los frijoles para que usted me ayude a prepararlos. Así es de que vamos a sacar los frijoles para freírlos, bueno, licuarlos y freírlos, ¿verdad? Así es que les invito a que me ayuden. Voy a sacar el ajo porque ya, el ajo ya está. Mira, ya tenemos acá el frijol y acá mismo le vamos a echar unos pedacitos de carne con las que los cocimos, tal vez recuerden la sopa que hicimos de frijol con costillas. De eso le vamos a poner para que nos queden sabrosos. Estas pupusas van a quedar sabrosísimas. Muy sabrosas. Aquí, cállate. Mira. Aquí estamos. Mira, aquí tengo las... Mira, la carne. Se la vamos a despenicar a los frijoles para echárselos. Esto va a quedar riquísimas, estas pupusas. ¿Verdad? Le estamos, este, echando... Carne de costilla. Para que queden sabrosas estas pupusas. Las vamos a hacer aquí mismo, licuadas en los frijoles. ¿Verdad? Para que nos queden sabrosas. Muy sabrosas. Muy sabrosas. Estas pupusas nos van a quedar sabrosas. Usted las puede preparar a su gusto. De verdad sabemos que lo que usted hace es más rico. Vamos a echar un poquito de sopa de frijol para que se licue. Usted me va a disculpar si voy a ruido porque es la licuadora. Uno, así que, ya está. Hoy voy a ir a su sustitución. Una buena la espuma de esta proveito. Ustedes están en los frijoles que el termino de nuestro filtro. Un�ector al filtro. Lo irá a su hum description. Gracias. 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 Mira cómo quedaron, bien licuados. También licuados. Aquí aunque queramos llevarlos al molino, no podemos, ¿verdad? Así es que, por eso tenemos que hacerlo estilo americano. Vamos a ponerle el aceite para freír los frijoles. Vamos a poner cebolla. Al aceite para que agarre sabor rico. Usted se la puede sacar si no le gusta. Yo si le pongo porque le gusta el sabor que le da para freírlos. Usted se los puede sacar si no le gusta. Pues acá la cebolla, solo para que agarre el sabor. Verdad, ya está bien. Y vamos echando los frijoles. Va a quedar delicioso. Deliciosas, muy sabrosas. Le vamos a poner un poquito de sopa de frijol. A esto para... Muy poquito. Para que no desperdicie su frijol. Y esto se lo pone a su frijolito que va a dar más gusto. Porque de estos frijoles hicimos la sopa. Esto está delicioso. Estas frijoles van a quedar sabrosas. Muy sabrosas. Aquí usted le puede poner un consomé si a usted le gusta o le ponen sal, como a usted le parezca. Y ya le queda muy sabroso todo. Abajo es un fuego lento que le tiene que poner para que no le chispee mucho el frijol. Yo le voy a poner un consomé. Yo le voy a poner un consomé. Tanto más bueno todavía. Uno de estos. Y le pueden poner un poquito de sal. A su gusto. A su gusto, ¿verdad? Porque este es a gusto. De estar aquí. y voy a pasar para acá con cuidadito que no se me vayan a caer ustedes de acá mire cómo están dando los frijoles pues allá en el salvador usted sabe que uno lo lleva al molino para prepararlo, le pone chicharrón le pone chile verde, tomate, cebolla y ya se le pone chicharrón a los frijoles si lo quiere revuelta y si no solo tienes para hacerlo de puro chicharrón usted pone chicharrón, chile verde, tomate y le pone ay miren le volví a botar la mollera, ve que le di ay ustedes perdonen que esta cosa siempre hay ahí, miren, así es que ahí está, miren los tengo ahí estoy preparando para hacer unas pupusas con queso y frijoles queso y frijoles, le puse unos pedacitos de carne de la misma que me había quedado de la sopa vengan para no desperdiciarlas riquísimos y ahora que vamos a hacer las pupusas allá vamos a esperar a que se frían para hacer las pupusas aquí está lo que he preparado aquí solo vamos a esperar a que se enduren porque están aguaditos para hacer las pupusas ahorita estoy aquí lavando los frijoles vean lo que está friendo vamos lavando los frijoles ahorita ahí los tengo, chequeando los frijoles vamos a esperar a que se endurezca te chequeando los frijoles ahí estoy lavando los frijoles hace parte para dos ya si ah as 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 Miren como chistea todo esto, los frijoles, miren, no lo voy a llevar para este lado, tal que no les boto la mollera, porque siempre les termino botando la mollera, miren que bastante corren los frijoles para todos lados, quiero salir huyendo los frijoles, vamos a poner una tapadera para que no estén chispeando mucho los frijoles, voy a seguir lavando trastes, les ayude a lavar los frijoles, ahorita vamos a lavar los frijoles, ustedes siguen ayudando mientras están abrijoles, hay que sacar el queso, miren eso, miren, vamos a sacar el queso, esta no me voy a cortar, de este queso, vamos a sacar el queso, el queso, miren, este queso, vamos a sacar el queso, vamos a cortar, oh, miren yo, miren, porque vamos a sacar el queso, bastante salsa aquí hay una salsa falta el curtido para las cosas vamos a agarrar los trajes los frijoles ahí se van friando como que estamos haciendo otra cosa acá estamos llevando los trastes y 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 yo le pongo pimienta molida mira 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 pongo y y le pongo un poquito de esto mira que es chile molido y y ahora mira lo vamos a revolver vamos a poner una bolsa normal mira 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 esto esta delicioso huele 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 mmm tiene un poquito pruébelo esta riquisimo wow que rico de verdad que huele tan rico huele que rico huele así es que mire mire como quedo mire 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 ahí esta mire riquisimo esto mmm esto esta saboroso sabroso esta hecho sabroso esta hecho usted no se imagina que sabroso y el olor que tiene y fácil de prepararme muy fácil si mire 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 ya tiene preparados para cuando sus seres queridos vengan a usted ya les echa las pupusitas calientitas mire tambien Mira, mira como quedó ¿Qué era? Mira, riquísimo Mira, riquísimo Ha quedado delicioso para estas pupusas Qué sabroso quedó esto Bueno Aquí están ya para las pupusas Mira, ya los había enseñado Así es de que ahorita no las voy a hacer Sino que ya preparé Para cuando ellos vengan Ya solo pongo fuego en la plancha Al comal ahí Y me pongo a prepararlas Ahorita ya tengo todo preparado El curtido, la salsa Como ya les mostré, ya hice el curtido Así es de que ahora Si puedo, les grabo Cuando las esté haciendo Para invitarles para que Se coman una conmigo también Así es de que Dios me les bendiga Los quiero mucho Y ahorita mismo les voy a enseñar El final del frijol Como quedó Para que vean que quedó Sabroso Mira Ahí está ya Mira Ya está de solo Ponerme a preparar las pupusas Así es que Mi Dios Que me los siga bendiciendo Y más tarde Pues les muestro Las pupusas Bendiciones